En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se habla de consagración, y se utiliza la expresión, esposa de Cristo, así en singular, digamos que uno puede comprender, con cierta facilidad, de qué se está hablando. Pero viene otro ingrediente, que se dio desde el comienzo de la vida consagrada. Y es el vivir en comunidad. En esta charla, y en la siguiente, vamos a referirnos a eso que sucede. Porque una cosa es tener, uno, la convicción de su dedicación a Dios, y otra cosa es convivir con otros que dicen lo mismo. Por eso el famoso chiste de la muchacha que tenía mucha vocación, porque ella quería ser esposa de Cristo, pero solo duró dos meses y medio en el convento, y entonces los amigos le preguntaban un poco en burla que qué había pasado con el esposo, y ella dijo, con el esposo nada, pero con las cuñadas, sí es difícil. ¿Cómo hacer para descubrir el lugar propio de la consagración cuando se convive con otros consagrados? Entonces vamos a seguir esta secuencia para referirnos al tema de hermana. Y luego vamos, si el tiempo lo permite, en esta misma reflexión, vamos a referirnos a un tema muy poco tratado, y es la referencia a Eva. La vida religiosa ha buscado referirse a María como modelo de consagración, eso está bien. Pero hay una referencia a Eva que es importante, no para ver en Eva un modelo exactamente, sino más bien para descubrir una serie de características y condiciones del ser humano y especialmente del ser femenino que conviene tener en cuenta para la salud de las comunidades. Porque la vida, y esto lo dice muy claramente Santo Tomás, la vida humana no se vive en lo abstracto, sino en lo concreto. Y por eso, el esfuerzo al hablar de estos temas es que podamos, por un lado, recibir la inspiración que nos da la teología, la palabra de Dios, pero por otro lado, podamos conectar con aquellas realidades cotidianas que muchas veces son las que realmente se convierten en un desafío. Porque las grandes discusiones no son si soy o no soy esposa de Cristo, las grandes discusiones son aquí quién manda, usted por qué hace eso, usted por qué no funciona, usted por qué responde, por qué anda con esa cara, esas son las discusiones. Entonces hay que ver cómo se conecta la realidad de una consagración con esa vida cotidiana. Y esa vida cotidiana implica convivencia con otros. Empecemos con el término hermana. Me parece que un error que se comete muy fácilmente es tratar la palabra hermana simplemente como compañera, compañera de un trabajo, compañera de una empresa. En otro momento, en estas mismas charlas, aludíamos a que algunas religiosas miran su vida como trabajadoras sin sueldo, o trabajadoras a las que les pagan en especie. Por supuesto, si se mira la vida de esa manera, bastante opaca y bastante estéril, pues cómo se va a mirar a las otras hermanas, se les mira como a otras trabajadoras a las que también les pagan en especie. El verdadero sentido de hermano en la Biblia, yo creo que hay que encontrarlo en el último capítulo del Evangelio según San Juan, cuando Jesús dice a María Magdalena, subo a mi padre y vuestro padre. Ahí empezamos a ser hermanos. Somos hermanos en un sentido fuerte, que es el único que puede enriquecer nuestra vida comunitaria. Somos hermanos solamente cuando reconocemos que hemos recibido una misma vida, que una misma sangre circula en nuestras venas, que hemos venido de un mismo amor. reconocer a mi hermana de comunidad como hermana solo es posible en el reconocimiento de Dios como padre común. Esto parece obvio, pero toca decirlo porque a partir de la Revolución Francesa el concepto de fraternidad dejó de estar ligado del concepto de paternidad. Una cosa que es absurda si uno lo examina. En la Revolución Francesa se enarbolaban tres lemas libertad, fraternidad, igualdad y entonces la fraternidad ¿qué significaba ahí? significaba la camaradería, la camaradería, el compañerismo, el sentir que estamos vibrando en la misma frecuencia, interesados por las mismas metas. Eso es lo que quiere decir fraternidad en la Revolución Francesa. El hermano en la Revolución Francesa es aquel que comparte mi mismo entusiasmo por una causa. Eso es ser hermano. Ser hermano en la Revolución Francesa es estar implicado en una misma aventura, en un mismo esfuerzo y con el deseo de disfrutar unos mismos resultados o metas. Eso es ser hermano. Y si eso es ser hermano, entonces esa es una fraternidad sin paternidad. ¿Qué pasa cuando hay fraternidad sin paternidad? Que entonces la fraternidad se convierte en la apreciación subjetiva de que tenemos el mismo entusiasmo por una misma causa. Pero como eso es solamente subjetivo, entonces cuando desaparece el entusiasmo o cuando desaparece el horizonte de un mismo esfuerzo de una misma meta desaparece también la fraternidad. Entonces si estamos trabajando por derribar a la clase burguesa, si estamos trabajando por quitarle sus privilegios a la nobleza, si estamos trabajando por expropiar los bienes del clero, estos son algunos de los propósitos claros de la revolución francesa, si ese trabajo, si ese esfuerzo, si esa aventura te cautiva a ti y me cautiva a mí y yo puedo verte cautivado por esa aventura y tú me ves entusiasmado por ella, entonces nos sentimos hermanos. Venga hermano, vamos a trabajar por esto. Pero es un trabajo el que nos hace hermanos. Es un esfuerzo, es una meta. Y cuando se mira esa meta y cuando se mira ese esfuerzo, somos hermanos, pero cuando desaparece el horizonte, dejamos de ser hermanos. Si la fraternidad depende del entusiasmo, si la fraternidad depende de compartir una misma tarea, entonces por la mañana vamos a ser hermanos y por la tarde no y por la noche menos. Porque entonces el día en que te veo desanimada ya no te siento hermana, siento sencillamente que eres una carga para la comunidad. El ser hermano en la definición de la revolución francesa es un desastre porque ese tipo de hermandad, ese tipo de fraternidad se eclipsa muy fácilmente. Apenas tú pierdas o yo crea que tú has perdido el mismo horizonte de intereses y entusiasmo mío, ya no somos hermanos. Para ser comunidad necesitamos una manera, una visión de la fraternidad que sea mucho más profunda. Somos hermanos porque compartimos una misma vida. ¿Y cuál es esa vida que compartimos? La vida que Cristo ha ganado para nosotros en la cruz. Por eso somos hermanos. Somos hermanos en la cruz. Somos hermanos en la sangre del Señor. Somos hermanos en el amor del Espíritu. Ahí somos hermanos. entonces la fraternidad hay que construirla o reconstruirla desde una experiencia de fe. Desde una experiencia de abrirnos a una misma gracia. La manera de ser más hermanos desde este punto de vista es fundamentalmente el ayudarnos mutuamente a descubrir aquello que ha cambiado radicalmente nuestra existencia orientándola hacia Jesús. Y aquí se ve como la virginidad consagrada y la capacidad de ser hermanas quedan maravillosamente conectadas. Si tu interés son los intereses de Cristo si eso es lo que tú quieres más profundamente entonces el bien de tu hermana que Jesús reine en ella que Jesús sea la alegría de ella que Jesús sea el tesoro de ella eso te hace hermana de ella. Entonces fíjate como la consagración en su dimensión personal y la consagración en su dimensión comunitaria nos riñen ahí nos riñen en cambio desde un punto de vista subjetivo o subjetivista que es lo que brota de la revolución francesa con esa lógica que se ha expandido y se ha y que ha permeado todas las estructuras de nuestro tiempo en esa visión de la revolución francesa cuando nosotros hablamos de fraternidad hablamos de entusiasmo hablamos de compartir una misma aventura o una misma empresa y por consiguiente mi consagración es mi proyecto y la fraternidad es la coincidencia de tus intereses con los míos por supuesto ahí no hay vida comunitaria si acaso lo que hay es una alianza estratégica pero la alianza estratégica es algo muy pobre porque resulta que la alianza estratégica es para conseguir unas metas quiere decir que cuando yo esté caído tentado cuando yo esté deprimido cuando yo esté frágil pues ahí voy a ser menos hermano y voy a encontrar menos a mis hermanos si definimos la vida por un que hacer si definimos la vida por una meta entonces nuestros momentos de debilidad nos privan de la fraternidad esto que yo estoy diciendo no es una disquisición teórica es lo que vemos que está sucediendo la persona se siente tentada y se aísla no les pasa a ustedes eso en sus comunidades no les ha pasado que precisamente en los momentos en que la hermana debería pedir más ayuda es cuando más se aísla pues eso es lo que estamos diciendo aquí por qué la persona tentada o en crisis se aísla por qué porque tiene una visión de fraternidad que es somos hermanas cuando todas estamos entusiasmadas con lo mismo entonces cuando se me pasó a mí el entusiasmo ya no las siento hermanas entonces mi proyecto se va convirtiendo cada vez más en mi proyecto en el cual no tiene que entrar ni meterse nadie más fíjate los peligros de una fraternidad entendida desde ese horizonte puramente mundano puramente humano al estilo de la revolución francesa aunque uno no haya estudiado la revolución francesa fíjate el peligro tan grave dentro de esa lógica de la fraternidad por el entusiasmo la fraternidad por conseguir unas metas la fraternidad porque estamos en una misma empresa dentro de esa lógica cuando yo me siento débil tentado en crisis pues ese es el momento en el que no siento que mis metas sean las metas de las demás entonces yo me aíslo y esto produce verdaderos desastres la persona cuando más debería abrir su corazón para pedir ayuda es cuando más se cierra ¿y por qué se cierra? porque tiene una idea de que ser hermana es compartir un mismo entusiasmo sentirme a gusto con las demás haciendo lo que a todas nos parece que hay que hacer esa versión mundana esa versión puramente humana de fraternidad es desastrosa porque con esa visión la primera crisis se lleva a una vocación en una crisis la persona se aísla ¿y por qué se aísla? porque no se siente hermana ¿y por qué no se siente hermana? es un círculo vicioso fíjate como he perdido interés por las metas no me siento hermana como no me siento hermana me aíslo como me aíslo privilegio mis proyectos personales como afianzo y como subrayo mis proyectos personales menos me interesan los proyectos de la comunidad entonces menos hermanas las siento entonces más me aíslo entonces más importan mis proyectos entonces menos me interesan los de la comunidad entonces menos hermana me siento entonces más me aíslo usted ve el círculo este es el círculo que echa para afuera las hermanas este es el círculo que hace perder vocaciones por eso necesitamos crear en nuestras comunidades un lenguaje una atmósfera un ambiente que nos permita leer la fraternidad desde aquí en algunos lugares se utiliza la expresión sororidad porque resulta que frater es hombre es hermano hombre soror es hermana la razón por la que yo no insisto aquí en sororidad es porque me parece que no enriquece lo que estamos diciendo sino que más bien confunde cuando hablamos aquí de fraternidad hablamos de que hay un hermano Jesús entonces la palabra sororidad es decir la convivencia de mujeres que se tratan como hermanas la sororidad es una palabra que despista demasiado ¿por qué? porque da la impresión de que la vida comunitaria únicamente la construyen ellas entre ellas eso es falso la vida comunitaria se construye en Jesús alrededor del hermano mayor por eso yo subrayo fraternidad porque solo cuando descubres al frater descubres al azoror solo cuando te encuentras con tu hermano Jesús con tu amado Jesús solo cuando descubres el amor de Jesús en Jesús y con Jesús en medio descubres a tus hermanas por eso lo primero para sobrevivir a una crisis es redescubrir a Jesús lo primero es redescubrir a Jesús el primer esfuerzo es y la primera pregunta que hay que hacer no es su merced porque no se entiende con la otra hermana usted porque es incomprensiva usted porque es dura el problema no es en primer lugar así todo conflicto comunitario toda tensión de comunidad en la vida religiosa es oblicua no es horizontal es oblicua la palabra sororidad es una palabra muy engañosa que no hace sino despistar porque la palabra sororidad hace pensar que estamos únicamente o que están ustedes como mujeres en un plano horizontal unas con otras y las otras con las unas es una palabra es una palabra terriblemente engañosa también porque da la impresión de que la persona que se encuentra en esa circunstancia es porque le fascina vivir con mujeres no yo no soy religioso porque me fascina vivir con hombres soy religioso porque me fascina Jesucristo tú no eres religiosa porque te encanta vivir con mujeres vivir con mujeres puede ser agradable en algunas cosas y aburrido terriblemente aburrido en otros aspectos esto es muy importante porque yo he oído predicaciones que quieren presentar las cosas casi de esa manera hay mujeres que escogen vivir con un hombre y hay mujeres que escogen vivir con otras mujeres no señor eso no es así y eso empieza a rayar con unas desviaciones emocionales y afectivas muy complicadas nada de eso yo no me hice religiosa debe decir la religiosa yo no me hice religiosa porque me gusta vivir con mujeres no me hice religiosa porque me gusta la vida de Cristo y como hay otras personas a las que les gusta la vida de Cristo es más fácil entendernos si tenemos ese amor en común pero es por Cristo que me hice religiosa y es para vivir con Cristo por lo que me hice religiosa es por eso entonces la palabra sororidad es un despiste terrible la sororidad quiere presentar las cosas como quien dice a nosotras nos toca o hemos escogido vivir mujeres con mujeres entonces vamos a ver como aprendemos a conocer nuestra psicología como aprendemos a querernos como aprendemos a animarnos las unas a las otras y como aprendemos a no necesitar de ningún hombre y como oye entonces llega el punto en el que no necesitan de ningún hombre ni de Jesús esa no es la vida consagrada femenina yo si que necesito de un hombre que se llama Jesucristo por cierto es el quien me ha traído al convento bueno alguien podría decir si lo que importa es Jesucristo pues igual daría vivir la consagración en medio de mujeres o en medio de hombres o en medio de hombres y mujeres ese es un experimento que se ha hecho varias veces en la historia de la iglesia que comunidades mixtas que comunidades de hombres al lado de comunidades de mujeres cosas de ese género la experiencia ha mostrado que la manera más serena más sencilla y más alegre de vivir la consagración es precisamente creando un ambiente en el cual el deseo no tiene lugar ni posibilidad de ahí el desastre espantoso humillante desde mi punto de vista de aquellos incluso dentro de mi comunidad que creen que el tema de la orientación sexual no importa y que creen que únicamente ese asunto de controlar los impulsos eso no es cierto la vida de comunidad tiene dos elementos fundamentales uno es este la fraternidad y otro es una atmósfera en la cual el deseo no tiene lugar entonces para mi no es lo mismo convivir hablo ahora como hombre como varón para mi no es lo mismo convivir con varones heterosexuales consagrados a Dios que convivir con varones homosexuales consagrados a Dios aunque esos varones homosexuales tengan gran control de sus impulsos y vamos a suponerlo así porque es que resulta que yo no tengo ningún interés de que ninguno de esos señores tenga interés en mí entonces la vida de comunidad es un espacio un espacio en el cual el deseo de unos por otros no existe esa es la razón principal para ese tipo de convivencia y por qué eso es un logro es que acaso es pecado el deseo no el deseo lo puso Dios en el corazón humano y el deseo puede darse en un corazón pero el deseo en el plan de Dios tiene un propósito el afianzamiento de una pareja para ser fecundo con esa pareja puesto que mi camino de fecundidad no es ese no me interesa el deseo no me interesa desear a nadie y no me interesa que nadie me desee porque ese es otro camino eso no es parte de mi camino lamentablemente en algunas provincias de la venerable orden dominicana y llegó incluso a un capítulo general que fue el desastroso capítulo general de Caleruega llegó a afirmarse eso que no que cada uno conozca su orientación sexual y la maneje que es esa humillación de la orden de Santo Domingo llegar a decir una barbaridad de esas pues eso se ha dicho eso se ha dicho teológicamente es un exabrupto es un absurdo a mi no me interesa simplemente convivir con hombres que controlan sus impulsos sexuales a mi me interesa convivir con hombres que de tal manera aman a Dios que no están interesados en desear ni a mujer ni a hombre ni mucho menos a mi no quiero que nadie se meta conmigo ni quiero meterme con nadie porque quiero ser fecundo únicamente con ese amor que Cristo ha traído del cielo esa es la fecundidad que yo quiero tener entonces no me interesa gustar no me interesa de ser deseado ni me interesa desear fíjate la conexión que tiene virginidad consagrada con fraternidad entonces eso debe quedar claro la vida la vida en comunidad tiene esos dos propósitos primero el desarrollo del espíritu de fraternidad y segundo una atmósfera sin deseo y la atmósfera sin deseo es la atmósfera que en primer lugar nos permite desarrollar otras potencialidades nuestras porque es que el deseo ocupa demasiadas fuerzas demasiado tiempo demasiados recursos y produce demasiado ruido cuando uno recibe una señal una señal de radio por ejemplo una señal de televisión uno no quiere interferencia esa interferencia es ruido ruido electrostático ruido en el video ruido en el sonido yo no quiero ruido en mi vida yo quiero que la señal de Dios en mi vida sea clara y quiero ser una señal clara para otros yo quiero ser una señal clara y quiero que la señal de Dios llegue clara a mis oídos y a mi corazón el deseo es ruido ¿por qué? porque cuando una persona se sabe deseada hablemos típicamente del caso de la mujer entonces entra el ruido ¿qué ruido entra? el ruido de ¿por qué se habrá fijado en mí? ¿qué le gustó de mí? ¿será que le gusta esto? ¿será que le gusta alguien más? ¿será que lo vuelvo a ver? ¿será que me pareció? ¿será que no me pareció? eso es ruido esa pensadera es ruido esa pensadera quita fuerzas quita alegría quita entusiasmo quita vigor quita como decía un sacerdote en una hermosa predicación quita agilidad y la persona consagrada ha de ser ágil 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 porque es libre porque está suelta el deseo amarra si sé que en tal lugar que en tal pueblo que en tal obra hay una persona que es la persona para mí yo soy la persona para él esa persona entonces ya yo no puedo crear distancia porque ya esa distancia es dolorosa y entonces ya tengo que gastar tiempo en pensar como le escribo y le digo oh cuánto sufro la distancia y no sé qué más cosas entonces la vida en comunidad es la creación de un ambiente sin ruido es la creación de un trato interpersonal sin ruido y eso me hace un inmenso bien porque me hace libre porque me hace ágil porque me permite volar hacia Dios porque me permite volar hacia las almas porque me permite servir con generosidad porque me permite desatarme significa eso falta de capacidad afectiva todo lo contrario Jesús es la expresión más hermosa del amor por supuesto que el amor tiene que estar en mis ojos en mi sonrisa en mis manos por supuesto que el amor tiene que estar en mis obras en mis palabras el amor está pero es un amor que no amarra y no se amarra es un amor en libertad eso es lo que yo necesito para la evangelización y al volver a casa lo que necesito es una atmósfera donde tengo la certeza de ni desear ni ser deseado entonces como se construye la fraternidad desde un polo teológico que es este compartimos una misma vida yo oro para que la vida de Jesús colme a mis hermanas yo oro para que esa hermana la que noto confundida lenta perezosa en el servicio a Dios yo oro para que Jesús se haga más presente en ella para que revitalice esa vocación eso por un lado este es el aspecto teologal pero en el aspecto humano y de convivencia me interesa no ser deseado y por qué me interesa no ser deseado porque quiero un amor en libertad entonces hay un cariño hay un profundo cariño hay un afecto intenso sincero hacia cada una de las hermanas pero es un afecto que no amarra es un afecto que no pretende ni exclusividades ni dependencias ese es el afecto que conserva la libertad entonces hay un balance un balance entre el aspecto personal y el aspecto comunitario en el aspecto personal necesito descubrirme única debe decir la mujer por supuesto necesito descubrirme única y amadísima por Jesús de tal modo amada por él de tal modo cercana a él de tal modo confidente suya de tal modo interesada por lo que a él le interesa que eso es lo que me hace sentir especial y por eso no necesito ser especial para nadie en particular no lo necesito es más tampoco lo busco porque si yo empiezo a buscar esa especialidad entonces eso creará ruido y yo lo que quiero es que la señal de Jesús me llegue completa y yo quiero ser una señal creíble de Jesús para otros resumamos lo que hemos dicho hemos dicho que la consagración no se vive en aislamiento hay una dimensión comunitaria de la consagración la mejor manera de describir esa consagración en su aspecto comunitario es a través de la palabra hermano o hermana ese fue el primer punto segundo punto es necesario hablar de fraternidad y no se dejen ustedes vender la palabra sororidad la palabra sororidad hay que dejarla para las que no creen en Cristo sororidad es nosotras entre nosotras con nosotras tú no te hiciste no te hiciste religiosa porque te fascinara vivir con mujeres te hiciste religiosa por Jesús entonces siempre él como referencia como esposo como hermano mayor tiene que estar ahí presente y por eso hay que hablar de fraternidad ese fue el segundo punto tercer punto hay una dimensión teologal de la fraternidad la fraternidad no es simplemente acople de temperamentos aunque eso también tiene que darse el famoso roce de las piedras que van perdiendo sus aristas a fuerza de golpearse la una con la otra por eso hay algunas aquí que ya uno las belizas la dimensión teologal vida no somos hermanos sin padres somos hermanos porque una misma vida la vida de nuestro papá Dios está en nosotros somos hermanos en la sangre del cordero somos hermanos en el amor del espíritu y la fraternidad se renueva desde ahí se renueva desde la fe se renueva desde el testimonio mutuo se renueva en el interés que tú tienes para que tu hermana crezca en la fe crezca en Jesús eso es lo que te hace más hermana de tus hermanas y por último hemos dicho que además de esta dimensión teologal hay una dimensión humana y en esa dimensión humana está el tema del deseo es pecaminoso el deseo no puede surgir de modo más o menos espontáneo es propio de nuestra naturaleza humana Dios lo ha puesto ahí como también ha puesto en nosotros todo lo que corresponde fisiológicamente a nuestra condición de hombres o de mujeres pero el hecho de que nosotros tengamos esa plenitud fisiológica como hombres o como mujeres no significa que nosotros vayamos a desarrollar esas potencialidades porque esas potencialidades no corresponden a nuestro proyecto fundamental de vida y eso no tiene nada de misterioso nadie puede desarrollar todas sus potencialidades uno siempre tiene que escoger y cuando uno escoge una parte de uno muere un amigo estaba debatiéndose entre si iba a ser abogado o si iba a dedicarse a la salud le gustaba mucho la bacteriología entonces ¿qué hago? pues si voy a ser un bacteriólogo a fondo seguramente no podré ser abogado si voy a ser abogado y a practicar mi profesión seguramente no voy a ser bacteriólogo optar es morir siempre entonces no tiene nada de extraño que yo tenga que morir no tiene nada de extraño no tiene nada de extraño que una parte de mí va a quedar sin florecer eso tiene uno que decirlo claramente una parte de mí mi capacidad biológica de ser papá floreció no va a florecer tampoco con el favor de Dios Dios me preserve uno tiene que pedir siempre la misericordia no va a florecer ay usted se perdió de eso si todo el mundo se pierde de algo nadie puede desarrollar todas las potencialidades nadie las puede desarrollar todas entonces dentro de mi camino ese que Jesús me ha dado el deseo no sirve el deseo es un ruido a mí no me sirve que me deseen ni hombres ni mujeres no me sirve es una complicación es un problema yo que hago con un tipo que me esté deseando y viendo a ver a qué horas habla conmigo que hago yo con ese señor no tengo nada que hacer con ese señor entonces para eso la vida de comunidad crea una atmósfera crea un espacio un espacio libre de ese ruido por última vez quiero aclarar algo yo no estoy condenando el deseo como diciendo que es algo malo no estoy diciendo que dentro de este camino es un ruido dentro de este camino es un ruido estar embarazada es algo malo no pero ser religiosa y estar embarazada hombre pues tiene sus complicaciones trae complicaciones ah ve y no es malo estar embarazado no es malo pero estar embarazado en mi condición no es bueno no es bueno es así de sencillo todo el mundo opta yo tomo una opción la tomo porque porque estoy fascinado con Cristo la tomo con que porque porque descubro en el llamado de Jesús algo que me hace esperar y que me hace anhelar que su voluntad se cumpla en mi y servirle con todo lo que yo soy y agradarle en todo eso me ha movido quien puso eso en mi el Espíritu Santo puso eso en mi es una maravilla el Espíritu me ha dado eso yo lo vivo lo vivo con intensidad lo vivo con alegría por supuesto existe también la tentación puede renacer el deseo eso puede suceder somos seres humanos hay tentación pero nadie debe escandalizarse de eso también seguimos a Cristo humilde y el orgullo cuantas veces renace yo me imagino que algo estaba pensando la madre Sara algo debió haber presentido cuando quiso porque creo que fue ella que se rezara esa oración a San Miguel que fue el primero en abatir el orgullo yo no sé el detalle de la historia de ustedes pero quizás esa oración viene incluso de la voluntad de la misma madre Sara o si no por ahí cerca San Miguel que fuiste el primero en abatir el orgullo y eso todos los días porque se reza todos los días porque el orgullo uno lo abate pero luego él como el murciélago que se entró ayer a la pieza se va agrandando es que ustedes no vieron lo que yo vi semejante rendija de puerta y por ahí fue entrando así el murciélago y yo viéndolo entró el murciélago no me dijo no me dijo de qué habitación venía ahí iba entrando así agachadito iba entrando pero ya una vez que entró ya se iba posesionando ese es el orgullo el orgullo también uno lo abate y al otro día ahí va otra vez levantándose entonces no tiene nada de raro que uno pueda tener tentaciones todos tenemos tentaciones de distinto género eso no es de escandalizarse pero el hecho de que haya una tentación pues muchas veces hay que mirarlo como cuando uno va en una carretera y uno puede distraerse y si se distrae demasiado se estrella uno puede distraerse un momento pero tiene luego que volver a lo que está entonces puede haber una determinada distracción cierto hay momentos en que el enemigo lo toma uno con la guardia abajo si uno siente no aquí en esta casa yo no valgo nada no pinto nada yo no soy nada y en eso aparece por ahí una voz que te dice que persona tan agradable eres ay ve entonces despierta unos recuerdos y despierta unos deseos pero uno tiene que aprender como el que va manejando no se distraiga mucho sino vuelva vuelva a lo que tiene que estar esas tentaciones existen existe también la tentación y a mi esa me parece que puede hacernos mucho más daño de perder esta visión se nos olvida que convivimos con tesoros amados de Cristo se nos olvida que cada vocación le ha costado a Cristo su propia sangre se nos olvida que cada hermana es un relicario de las obras de Dios se nos olvida que cada hermana es un testimonio de la misericordia del Señor y entonces empezamos a tratarnos otra vez simplemente como compañeros que trabajan por eso es importante un retiro espiritual por eso es importante llegar a este momento porque la culminación de esta reflexión es que podamos mirarnos unos a otros reconociendo la obra de Dios los unos en los otros agradeciendo esa obra y sintiendo yo tengo parte de responsabilidad en que este tesoro llegue hasta el cielo eso es ser hermana yo tengo parte de responsabilidad en que este tesoro que le costó a Cristo su sangre llegue hasta el cielo claro que ver algunas hermanas y verlas como un tesoro no es tan fácil a veces pero son tesoros cada una cada una es tesoro y es muy importante verlas así y especialmente las superioras necesitan esa mirada es un tesoro de Dios que está tal vez lastimado que está abollado que está fracturado pero es un tesoro de Dios lo mismo que hacemos cuando atendemos a un anciano cuando atendemos a un enfermo muchas veces el anciano puede estar fracturado enfermo sucio pero descubrimos de tal manera la presencia de Jesús que sentimos alegría en servir a esa persona eso y mucho más aplícalo por favor a tus hermanas la vida de Jesús circula en esta hermana esta es una historia de salvación fíjate el lenguaje de Caín que por eso resultó asesino soy yo acaso guardián de mi hermano el que habló así luego acabó matando al hermano nuestro lenguaje tiene que ser el lenguaje opuesto si somos guardianes de nuestros hermanos si tenemos una parte de responsabilidad no toda claro pero si tenemos una parte de responsabilidad a través de nuestra oración a través de nuestro testimonio de vida a través de una caridad solícita a través de un oído atento a través de un consejo sabio tenemos que ayudar a que esos tesoros lleguen al cielo porque es ahí donde tiene que mostrar sus mejores colores esa flor que Dios plantó entonces tenemos que ayudarnos en ese sentido que el Señor en su misericordia lo conceda el que ha hecho todo por nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Gracias por ver el video.